¿Cómo sale disparado el balón? Échale ¡Gol! ¿Eso efecto especial? ¡No! ¿De quién es? ¿De Pipo? Aquí Aquí lo están los profesionales ¿Cómo te llamas tú, Pipo? A ver, ¿cómo te llamas? ¡Ya, ya, ya, ya está! ¡Ajá! Sí, 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 se llama Pipo A ver, ¿cómo te llamas, Eric? ¡No, no, no! Tú y él Están jugando ¿Cómo se juega un partido de verdad? A ver, mira Vamos a jugar ¿Cómo se juega un partido de verdad? Dice Billy ¿Cómo se juega? ¿Cómo se juega? ¡Yoga! ¿Dónde estás? ¡Yoga! Así se juega Así se juega Pero tienen que tener el balón A la portería No a la tierra A ver, ¿qué se embarró? No, no me has embarrado Aquí está Aquí está Y yo también estaba jugando Así se llega más o menos el cuerpo Y Pipo ya está bien cansado Ajá Aquí ya está Edi, ¿qué es? And��ín ¡Se va de nuevo! ¡Va, Iván! ¡Ya me despeiné! ¡Ya! ¡Pido! ¡Ya pido! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Tiempo, tiempo! ¡Ya! ¡Ya, tiempo, tránsito! ¡Se aleja el jugador! ¡Así se alejan! ¡Nosotros! ¡Adiós! ¡Eli! ¡Y yo!